TAPELA, 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 TAPELA TAPELA, 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 TAPELA Ojalá de tapen que ya viene Aladino a emborracharse sin ni un pecho en el bolsillo Más pelado que pepa de guama y en el bolo se arranan Se acabó la botella y hasta mañana de cosa amarrada Se acabó la botella y hasta mañana, ay, qué cosa más rara No destapen la botella porque hay muchos canaleros No destapen la botella porque hay muchos canaleros Es estos canaleros que siempre llegan en serio Destapen la botella y aquí ya llega el genio Lo último es canaleros, patán y groseros Y se emborrachan de primero Ni pitos ni flauta, la mesa que más aplauda La requisa más que el gaula Después de la batida, él va y se guarda Y ni una soda se gasta Después de la batida, él va y se guarda Y ni una soda se gasta Que me sirva un trago No O me voy para mi casa Sí No destapen la botella porque hay muchos canaleros 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 No destapen la botella porque hay muchos canaleros 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 La botella no suba, debajo de la mesa, que sirva los tragos y quedó despistado. Que llueva el gol, gritaban dos canaleros, hicieron una apuesta, quien caiga de primero. Batearon el alcohol, se hicieron en tu mesa, Dani, Patricia, Yarisa y Vanessa. Yo le brindé el brandy, que no tomo cerveza, el tercer canalero, ese es mi favorito. Es el que delira, que estuvo en Puerto Rico. Pero dale pa' mí, pa' los dos fracos, que no tengo sencillo, por eso no lo mando. Canalero, pero, como la pausa, el pinto de canalero. No destapen la botella, porque hay muchos canaleros. Canalero, esa que más aplaudan. Canalero, quizás más que el gaula. No destapen la botella, porque hay muchos canaleros. Canalero, 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 canalero. No destapen la botella, porque hay muchos canaleros. What's up, Nicacheo? What's up, number one? Esto es una canalero manía, y yo me llevo mi botella. Los malos son unos huesos, eh, yeah, yeah, yeah. What's up, Nicacheo? Tá good, party. Right? Yes! Ha 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 ha.